El gobierno de Tlaxcala y el Instituto Mexicano del Seguro Social informaron sobre la implementación de acciones coordinadas para la operación del programa IMSS y ENSTAR en Tlaxcala a partir del 1 de abril, con lo cual se garantizará atención integral, oportuna y gratuita a personas sin seguridad social. En conferencia de prensa, la mandataria estatal agradeció el apoyo del gobierno federal y enfatizó que se respetarán los derechos de las y los trabajadores. Quiero señalar también, y en esto voy a hacer mucho énfasis, tal como lo ha comentado nuestro presidente, se van a respetar los derechos de las y los trabajadores del sector salud. No se despedirá a ningún trabajador. De manera individual se conocerán sus condiciones laborales de acuerdo a su antigüedad, tipo de contratación y categoría, y será también la responsabilidad de cada trabajador tomar su decisión para sumarse precisamente a este nuevo proceso. La titular del Ejecutivo señaló que al pertenecer a la federación, se mejorarán las condiciones de los ciudadanos con atención médica de calidad las 24 horas de los 365 días del año y medicamentos gratuitos. Como Estado, estamos dejando un importante precedente a nivel nacional para fortalecer la transformación de nuestro sistema de salud hacia uno que garantice efectivamente la atención integral, oportuna y gratuita de las personas. Entre las ventajas del modelo de atención se encuentra la modernización, rehabilitación, equipamiento de hospitales y centros de salud de todo el Estado, subsanar las carencias de personal especializado, abastecimiento de medicamentos y materiales de curación, además del establecimiento del modelo basado en la prevención y diagnóstico oportuno con visión social. En su oportunidad, el director general del IMSS hizo un detallado recuento de las transiciones, modificaciones, retos y transformaciones por los que ha pasado el sector salud, así como los avances de la evaluación de instalaciones, elementos laborales y financieros para la implementación del programa IMSS Bienestar en la entidad. Lo que hoy está ocurriendo es un proceso, es un proceso que lleva tiempo, no es un tema de la noche a la mañana ni de improvisación. Esto tiene que ver primero con una libre asociación por parte de los gobiernos estatales. Manifiestan su disposición a que la federación intervenga de manera específica para quienes no cuentan con seguridad social. En ese sentido, como les decía, el primer eje es la libre asociación de parte de los estados. El segundo y quizá de los más importantes es la libre ascripción de parte de los trabajadores. No hay un criterio único, ni mucho menos liquidaciones, ni mucho menos despidos, ni mucho menos afectaciones a los derechos laborales. Aquí el centro debe de ser cómo mejorar la calidad de la atención para los usuarios que no tienen seguridad social y que acuden a estas clínicas o que acuden a estos hospitales. En tanto, el secretario de Salud de Tlaxcala dijo que esta transición con el IMSS Bienestar permitirá llegar a las comunidades que han estado abandonadas por décadas. La transición al modelo IMSS Bienestar favorecerá en tres rubros muy grandes, que es infraestructura, equipamiento y atención médica. Tenemos un déficit de 700 trabajadores en el rubro de especialistas y de enfermerías. Esto nos va a permitir, esta transición con el IMSS Bienestar, nos va a permitir poder llegar a todas aquellas comunidades que han estado abandonadas por varias décadas. Finalmente, el titular de la Coordinación de Unidades de Primer Nivel del IMSS, Manuel Cervantes Ocampo, indicó que para subsanar las brechas de atención en Tlaxcalas, se contratarán a 132 médicos especialistas entre internistas, cirujanos y ginecocetras para garantizar la atención de la entidad, además de 454 enfermeras y ocho coordinadores de acción comunitaria. Estuvieron presentes en la conferencia de prensa la diputada Lupita Cuamatzia Guayo, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, y el doctor Julio Gutiérrez Méndez, titular de la Oficina de Representación del IMSS en Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Edith López.